para desarrollar esta operación aplicaremos el que dice resta porque tenemos resta dice el primer término elevado a la 2 que en este caso es raíz cuadrada de 6 2 menos 2 y ahora viene a por b que es la multiplicación de los que están dentro raíz cuadrada de 6 por 4 más ahora viene el segundo que sería en este caso 4 con exponente 2 siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada o sea que sería solamente por acá 6 y por acá 4 multiplicado por sí mismo dos veces 4 por 4 acá 16 más 6 22 ahora baja el que quedó como aquí hay multiplicación multiplicamos lo que está fuera de la raíz 2 por 4 8 y acompaña la raíz cuadrada de 6 y acá termina no se puede restar por acá porque aquí hay una raíz cuadrada de 6 pero por acá no así que fin